Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más, claro que sí, vamos a jugar el gameplay que había prometido el día de ayer, ¿no? En ese videíto muy chévere que hablé pues sobre lo que estaba aconteciendo respecto a esto de MyClub, con el PSN Plus gratuito, etc. Si no has visto el video pues te lo dejaré en esta anotación por acá o en la descripción de este video para que vayas allá y estés al tanto del... ¿Por qué Konami está dejando de jugar con PSN Plus gratuitamente, ok? Y bien chicos, antes de comenzar en sí con el gameplay quería decirles esta pequeña curiosidad Y es que Asintanbir, ¿se acuerdan de Asintanbir? Bueno, todavía está trabajando, va a trabajar hasta... Bueno, ya hoy se acabó, ¿no? Hoy se acabó su contrato al parecer, o ayer, no lo sé Él había dicho que había puesto su renuncia a Konami, pero vamos a Twitter y deja caer esto Me hace pensar que, bueno, pues, no es que renuncie del todo, ¿no? Sino que lo hicieron renunciar o algo por el estilo, no estaban... no sé, no sé Pero eso deja ver pues que no estaba apto, no estaba apto para el cargo en el que estaba, ¿ok? Una vez más lo digo De verdad, necesitamos personas competentes, chicos, ¿ok? Y bueno, dice eso, de que está bien hecho eso de ahí Que debería de ser así, el equipo de desarrollo, el equipo de feedback, etcétera, etcétera Pues cosas que él jamás hizo, ¿no? Entonces, al parecer por ahí se nota un leve, 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 muy leve resentimiento Ojalá le vaya muy, muy bien a Konami en esta entrega que se viene Vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Bien, ya estamos dentro, pues, del juego Ahora sí vamos a ver qué podemos hacer acá Mira, tenemos 110 monedas Vamos a hacer un contrato de representante especial, claro que sí Ya que todo el mundo, pues... Vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a utilizar esas 100 monedas Pero aquí no Por acá Tampoco No hay representantes especiales Ah, acá está Por Dios, qué tonto se carnen Qué tonto se carnen Bueno, Players of the Week Vasco de la Gama Vamos a abrir uno de Players of the Week Vamos a ver qué nos va acá Vamos a ver qué sale por aquí ¿Quiénes están por acá? A ver, de Rotsi, Neingolán Uy, Papu Gómez Que sí es A ver, aquí ¿Quién me interesa a mí? Me interesa, pues, un Neingolán Me interesa Me interesa un Neingolán Así que Vamos a ver O también puede ser un Papu Gómez, ¿ah? Puede ser un Papu Gómez también Así que vamos por allá Vamos a ver qué nos sale, chicos Nos estamos demorando mucho Entre tratar de Comprar a alguien Tenemos que salir de nuevo Volver a entrar De verdad, una locura A ver, vamos a ver ¿Quién nos sale, chicos? Vamos a ver quién nos sale Ok Creo que es el Papu Gómez Sí, señoras y señores Papu Papu Gómez Ahí lo tenemos, chicos Muy bien Muy bien Tenemos al Papu Gómez Nada mal, ¿ah? Nada mal el Papu Gómez Vamos a ver cómo nos va Bueno, no tengo aquí puesto Un Option File Y nada por el estilo Pero bueno Tenemos ya al Papu Gómez ¿Será que lo ponemos en el equipo? ¿Lo hacemos debutar o no? Vamos a verlo rápidamente Bueno, nos quedamos sin monedas Qué lástima Qué pena Ese Future Players También debería ser Opcional Para poder abrir con monedas ¿Ok? O sea, con monedas virtuales Con los Game Points ¿No? No solamente pues Con monedas de No solamente con eso ¿Ok? Debería Debería Vamos a jugar un partido de ranking Nada más y nada menos Vamos a ver cuánto se demora Pues en localizarnos un rival ¿No? Estoy jugando con la cuenta europea Chicos Ah, tenemos rival Tenemos rival Yo ya estaba metiéndome a Twitter Para pues revisar algunas cosas Pero tenemos rival Cedric 97 Y esto comienza Señoras y señores Voy a jugar un partido Después de No sé cuánto tiempo Vamos a ver cómo están los servidores Cómo está el tiempo de reacción al mando Todo eso tenemos que revisar En este partido ¿Ok? Por poco Ah, por poco Ay, no me ha salido Por poco lo enganchamos ahí ¿Ah? Por poco lo enganchábamos ahí Bien, recuperamos el balón de media cancha Vamos Vamos, por favor Toma Muy bien Vamos Luchito Vamos Luchito Track Ay, no me salió Este rival No está tan difícil Estoy yo Desaprovechando la oportunidad De poder ganarle ¿No? Además Este Tomar en cuenta Pues también Que tengo el espíritu de equipo Pues muy muy abajo Por un 78 Creo que tenía O algo así No me acuerdo Y no me acuerdo Del espíritu de rival De mi equipo Digo No me acuerdo Del espíritu de equipo De mi rival Dios mío Que estoy confundiendo Que estoy confundiendo las cosas Oye Para jugar contra alguien De Europa Precisamente Desde Portugal No tengo mucho delay Casi nada Pero igual Si se siente un poquito Y por poco me la hace ahí Por poco me la hace ahí Y armolenco Tienes más cuerpo Tienes más corpulencia Que Que tu rival No puede ser que te gane Remató el arco mi rival Pero sin peligro Sin peligro Vámonos Ay no te lo puedo creer Cómo la sacó el portero ahí Por favor ¿Tú viste cómo la sacó Ese portero ahí? Era increíble loco Por Dios Ese arquero Cómo la sacó ahí Saca todas Ese arquero Saca todas Ese portero Te lo puedo creer Bueno si llegamos Al segundo tiempo Tenemos Dos tiros A la puerta Dos al arco Muy bien De momento Más o menos Parejo el partido Vamos a ver Qué nos depara Al segundo tiempo Vamos allá Muy bien Estamos ya Al segundo tiempo Muchachos Vamos a ver Cómo nos va Esperemos que Ya no nos comamos Los goles Qué bien ahí Lo amamos Muy bien Vamos Oye no te lo puedo creer Pegó del palo Pegó del palo No te lo puedo creer Ay 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 Pero qué manera No pegó del palo Y teniendo toda la posibilidad Después de marcar ahí Solito Ah Luchito Suárez El rival ya está entregando Mal el balón Está entregando Muy mal el balón El rival Y Luchito Suárez Está muerto Está muerto Luchito Suárez Cuidado ahí No te lo puedo creer Me la robaron Uff Menos mal Mi portero La salvó ahí Menos mal Pero por favor Sergi Roberto Pero qué pase Para más Suárez Muy bien Alquerito Muy bien Muy bien Tenemos córner Para el rival Vamos a ver Qué sale acá Le vamos a meter A No A Defred Vamos a meterlo A Defred Ya Suárez Está muy quemado De hecho Varios jugadores Están muy quemados Uff Qué buena Ahí Mi portero Por Dios Pero Defred Estás Recién en cancha Por Dios No te canses Tan rápido No Vamos Defred Perfecto Defred Se te fue el balón Amigos Se te fue el balón Vamos a ver Si podemos meter Algún central Que después No La vamos a arreglar Toma Qué bien Vámonos Vamos Draxler Vamos Ay Qué bestia Este arquero Cómo lo saca Toda Este arquero Pero aquí Yo no te lo puedo creer Loco Qué arquero tiene Ni me he dado cuenta Pero es que El centro no era ahí Loco Ojo Ojo Uff Menos mal Menos mal No sabe definir Menos mal No sabe llegar al área Menos mal Bueno No es que yo sepa definir Tampoco ¿No? Vamos Draxler Puta No te lo puedo creer Loco Es increíble Pero Pero ¿Tú estás viendo esto? Ay No te lo puedo creer Vamos Córner Vamos Vamos Que no hay más Vámonos No te lo puedo creer Se acabó el partido Yo tuve más oportunidades de gol No se concretaron Pero es que es increíble este partido Increíble Loco Y solamente me sacan el disparo del minuto 80 ¿Pero qué es esto? Solo me sacan el disparo del minuto 80 Pero qué portero tenía él Loco Es impresionante Bueno aquí de fondo te dejo los highlights De verdad es que Regreso a PES Jugar a PES Un partido de PES Mira este disparo Pero ¿Por qué no acabó en gol? ¿Por qué no acabó en gol? Loco Bueno Yo acá me voy despidiendo Espero haber disfrutado un montón Esto de acá Acá hay otro disparo que también La saca tu portero Increíble Llegué muchas veces más que él Y ese portero de verdad Increíble Me despido chicos Espero que hayan disfrutado un montón Nos vemos en un futuro video Saludos